Hermanos, queridos, amados, el Ava les bendiga. Yo quiero hablarles de el sentido común. Esta es una palabra que he estado escuchando hace un par de días y como que el Ava me inquietaba a mirar qué es el sentido común. En inglés es sound wisdom, como una voz de sabiduría, quizás como una voz interna que te habla. Y es pues algo como una sabiduría eficiente o buena o en extremo, algo más allá de lo que es la sabiduría que conocemos. También tiene que ver con un éxito duradero, algo que perdura. Y fue un verso que el Ava me dio sobre que él engrandece esta sabiduría y que él la reserva para alguien en específico. Y vamos a ver más allá de lo que es el sentido común, porque vivimos en un mundo carente de lógica y de sentido común. Hay cosas que a nuestros ojos hoy en día son como tan obvias, pero vemos que el mundo entero casi carece de este sentido común y porque él lo ha engrandecido en unos pocos en este tiempo. Entonces me fui a buscar esa palabra en el hebreo y es tushiyah y tiene ya de Yahweh. Tiene esta palabra, la taf, que la taf es pacto, la baf, que es ese clavo, el que nos une y nos engancha, que es Yeshua. Tiene el shin, que es el que purifica. Tiene la yod, que es la mano, la obra, la diestra, que es Yeshua. Y por último, tiene Hei, de Yod Hei, Bab Hei, porque tiene el nombre de Yahweh, ya. Entonces, que es la revelación y la bendición. Entonces, esto es algo, este tushiyah es algo reservado para este final de los tiempos donde el mundo iba a caminar en la locura. El mismo pecado, la misma imprudencia, y déjame decirle, tiene que ver con prudencia. Y a veces pienso, ¿será esa la palabra de las cinco vírgenes prudentes realmente? ¿Será que ese extra aceite que llevaban es este sentido común que va más allá de la sabiduría que él ha engrandecido? Pues me fui a buscar esa palabra y la encuentro en Isaías capítulo 28. En el verso 29 dice que él engrandece la sabiduría y hace maravilloso el consejo. La palabra aquí, consejo, es sentido común. El tushiyah lo hace maravilloso. Entonces, yo le voy a leer porque aquí en este capítulo nos habla del tiempo de la tribulación. Nos habla de Efraín, donde dice que el grano, que somos nosotros, el trigo, dice que se trilla. Y trillar tiene ahí que ver con la palabra hebrea Dakak, que se muele, algo molido. Como Yeshua fue molido por nuestros pecados, para que me entienda, tiene que ver con tribulación. Y molido es también convertirse en polvo, triturar algo, derrumbarse. Yo miro este derrumbarse como aquel que se derrumba a los pies de él y tiene que ver con quebrantar también. Es la misma palabra, significa todo esto. El grano dice que no se trilla para siempre. Y vamos a leer el texto del verso 28. Dice, el grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Adonai, de los ejércitos, para hacer maravilloso el sentido común, verdad, y engrandecer la sabiduría, o sea, ser más sabio y con más sentido común. Ahora, vamos a ver, verdad, porque aquí la palabra, el consejo, como ya le dije, es tu silla, este grano que se trilla, es esta tribulación, que es moler, es convertirse, triturar, quebrantar. No se trillará para siempre, en el sentido de que no lo va a pisar. Y dice que no se pasa, la palabra pasa aquí es jamán, que significa conmoción, atemorizar, perturbar o destruir la rueda. Entonces, la rueda aquí es un símbolo de torbellino, que en el sentido hebreo es de apartar a alguien y también es algo alborotado por el viento. Entonces, torbellino, verdad, para soplar. También podemos ver que el trigo, verdad, se limpia con el viento. Entonces, vemos esta tribulación, este limpiar, este los impíos, pisándolos justo. ¿Por qué? Porque habla aquí sobre este trillo de Efraín, que es su orgullo, verdad, esa obstinación y orgullo, tiene una corona. Y dice que va a ser pisada para luego limpiarlos y salvarlo, como se limpia el trigo. Pero que lo que está diciendo aquí es que el trigo no se limpia, no se trilla, no se pisa para siempre, sino que es para apartar, para quitar. También donde dice que esto de los carros, dice, ni lo quebranta con los dientes de su trillo, ni la rueda de su carreta. En el hebreo, el carro aquí es caballería y es una caballería de guerra, dientes de un trillo o gente de a caballo o jinete. O sea, dientes de trillo tiene que ver con jinetes y también para triturarlo o quebrantarlo. O sea, este quebrantamiento tiene un fin, que no es para siempre, o sea, tiene un final. El quebrantamiento es 42 meses, están los jinetes, están pues aquellos que van a pisar, pero no es para siempre. Es para apartar, para limpiar. Entonces, me llama la atención que, como le dije, que este es el capítulo donde Efraín, verdad, que es pueblo, raza, lengua y nación, va a recibir esta humillación, verdad, por su ebriedad. Dice, los ebrios de Efraín y la corona de soberbia, de su hermosura, dice que será echada por el piso y viene un juicio porque se embriagó con la Babilonia, porque él le dijo que saliera de Babilonia y ellos se quisieron quedar allí. Entonces, este juicio viene con una medida. Más no será para siempre, así como el trigo, verdad, no se trilla, no se pisa para siempre. Entonces, en el verso 9, vamos al texto, donde dice, engrandece la tushiyah, el sentido común. Y ahí es que estamos nosotros. Viene juicio, pero hay unos que han entendido todo esto. Hay personas que yo les puedo enviar este mensaje y se van a quedar en el aire. Sin embargo, hay otros que dicen, yo lo entiendo. Entonces, usted ha sido bendecido con esa sabiduría y con el sentido común para entender los tiempos que vivimos y entender la palabra. Él lo ha engrandecido, lo ha hecho más maravilloso, esa sabiduría y ese entendimiento o razonamiento de las cosas. Me fui a buscar en internet qué significa el sentido común y mire las definiciones. Es la capacidad para juzgar razonablemente las situaciones con acierto y razonablemente. Es la prudencia o discreción. Es traducido también como una combinación de sabiduría y discreción, que es prudencia, que es qué hacer en cada momento, o sea, cómo tomar una decisión correcta. Correcta. Si vemos con todo lo que aconteció en estos últimos dos años y todavía está pasando hoy, las personas en su mayoría que se hacen llamar hijos de Elohim, ¿verdad? Y muchos lo son, no han actuado con sentido común, no han tenido un razonamiento para actuar. Muchos, por no tener este sentido común, han metido la pata, luego se han arrepentido, comenzaron a buscar la sabiduría, pidieron perdón, pero vemos que la mayoría de las personas hoy en día, incluso personas muy estudiadas o pastores de muchos años, no tienen este tushiyá. Pero hay unos que lo tienen engrandecido, que él se lo ha dado aún más allá de lo normal, que pueden discernir todas estas cosas para actuar, saber qué hacer, pero aparte de eso, también pueden entender lo espiritual, porque hay personas que no son creyentes, que entienden los tiempos, pero no pueden entender las Escrituras, o sea, les falta. Esta sabiduría que él está dando a su pueblo hoy viene acompañada de este sentido común, para tú saber exactamente qué hacer, en qué tiempo y en qué momento del tiempo profético estamos viviendo. Entonces, esto excede, esto es algo que él preservó y que él le da a aquellos que caminan en integridad, a aquellos que se han separado para él, y lo vamos a ver aquí en algunos versos. Entonces, veamos también qué es lo contrario al sentido común y racional, alguien que no tiene lógica, y ese que no tiene lógica y que es irracional pasa el daño y también hace que sus hijos pasen el daño. Es como lo que está pasando hoy en día que tú dices, pero es que no piensan, es que no ven el daño que le están haciendo a sus hijos, o sea, ¿dónde está la lógica? ¿Dónde está el sentido común? Entonces, otra cosa, cuando una persona no puede discernir que el ABBA te está usando a ti y que tú te has apartado para él, para algo bueno, pero que al contrario te acusan, no tienen sentido común, no tienen lógica. Porque, ¿cómo es posible que una gente te acuse a ti de fanático religioso porque tú quieres guardar una vida en santidad para él? Y peor, si esa persona es cristiana o es de alguna religión, o sea, no debería más bien llamarle la atención y ver por qué tú has cambiado, por qué estás diferente, no debería tener un raciocinio de pensar, un poco de lógica. Eso no está. Hoy no está. Y yo entiendo que esta es una obra del enemigo y que el ABBA lo ha permitido y que luego él va a quitar ese velo. Porque muchos, el padre le ha querido revelar, pero se han dejado engañar del enemigo y entonces el poco entendimiento que tenían, pues viene el enemigo y le quita eso y le pone un velo también. Entonces ya de ser una persona que razonaba, de repente ya como que se pierde. Entonces, la mayoría de la humanidad, la mayoría está así hoy. No tiene este tushiyá, este sentido común. El que tiene sentido común tiene criterio, discernimiento, intelecto, juicio, razón y sensatez. Eso lo busqué en internet, que es discernir, usted debe saber, intelecto, juicio, poder, ¿verdad? Hacer un juicio justo, razonar, ser sensato. Por eso yo pienso que las vírgenes, estas sensatas y prudentes, tienen que ver con esta palabra. Tienen sentido común, tienen la sabiduría más, tienen el sentido común. Y alguien que es irracional, usted busca en internet, le va a salir alguien bruto, bestia o animal, ya que los animales, pues no tienen esta razón que los humanos deben todos tener. O sea, todo el mundo debería tener, por lo menos, este sentido común. O sea, y vemos personas hoy que a lo que está ocurriendo tienen este sentido común. Entonces, lo único que es ese sentido común, pues lo tienen porque hay cosas que son lógica y que el ser humano lo debe entender. Pero hoy, pues no sé, parecen bestias. Y no digo yo que las escrituras no se equivocan decir que en el final de los tiempos habla de bestias. Y bestias son gobiernos. Y vamos a ver qué dice la escritura de esto. El irracional es el que es opuesto a la razón. O sea, no usa la lógica común. Es extraviado, insensato, irrazonable y absurdo. Todo esto yo lo busqué en internet. Esto que le estoy leyendo. Las bestias de la tierra, que son los gobiernos. Fíjese que en la escritura nos habla que son como fieras salvajes. Y salvaje tiene que ver con silvestre, árboles silvestres, animales salvajes, fieras del campo. Tiene todo que ver con Ismael, que le habla como un fiero, sin domar. Tiene también que ver con Efraín, que es como un ovillo indómito. Fíjese que tiene que ver con alguien que no ha sido instruido en la verdad, en la rectitud. Entonces, dice que actúan como bestias irracionales. Vamos a verlo en Judas. En el verso 10 dice, pero estos blasfeman. Fíjese que habla de blasfemia. De cuantas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen. Entonces, fíjese. Hay personas que por naturaleza, ¿verdad? Deben tener un sentido común. Entonces, los que por naturaleza conocen, se corrompen. Y dice, como animales irracionales. Qué increíble, ¿no? Lo dice la escritura. Como animales irracionales, sin sentido común. Son insensatos. Son extraviados. Es absurdo lo que vemos hoy. O sea, lo que está pasando hoy en día es absurdo. Todo esto, todo esto que usted está mirando hoy en día en las redes, en la televisión. Todo esto es ilógico, absurdo. No tiene sentido común. Entonces, pero lo que es triste es ver personas que son creyentes, que estén ahí. Eso es lo triste. Porque uno puede entender esto, bueno, del mundo. Pero cuando una persona es creyente, que un pastor de tantos años, y usted verlo como ahí, eso pues le choca a uno. Entonces, en el verso 13 dice que son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza entre, perdón, estrellas errantes. Fíjese, estrellas errantes, y errantes que andan por donde quiera, por todo el mundo, que no tienen lugar, que no sabe a dónde van. Y proverbio 8.14, mire lo que dice. El sentido común y el éxito me pertenecen. Conmigo está el consejo y el buen juicio. En proverbio 2.7 dice, el que es honrado, a ese tú le concedes el tesoro del sentido común. Entonces, es algo valioso, el tesoro del sentido común. Él provee de sana sabiduría a los rectos, lo dice en otra versión. En hebreo dice así, él reserva. Reserva. La palabra reserva quiere decir que él esconde, o sea, para reservar para alguien. O sea, es algo que como si él lo escondiera porque tiene valores, un tesoro escondido, y él se lo da a aquel, mira quién se lo da, a favor de aquellos que caminan en integridad. Entonces, este tushiya es en favor para proteger, o sea, te protege. Si tú tienes sentido común, raciocinio, tú no vas a caer, tú vas a saber cómo accionar. Y es también la palabra sustancial, que es la capacidad o comprensión intelectual. Auxilio, ¿verdad? Porque es como que algo que tú debes hacer en un momento y tú no sabes cómo actuar, pero viene esa voz interna, ese sonido, y te dicen no, no vayas por aquí, o no hagas esto, o esto está mal. Esa voz interna que te hace comprender como para auxiliarte o aconsejarte. Y dice que es para los rectos, al hombre íntegro que camina en rectitud. Y es un escudo, escudo es protección a los que caminan con integridad. Ahora, fíjese que caminar tiene que ver con pasos firmes. E integridad aquí tiene que ver con completo, es del hebreo tom, que es de tamán, que es acabar o terminar, pero que también es de tamín. 8, 5, 4, 9, que es ser perfecto, completo, terminado, las 10 tribus, gomer, la novia, la esposa, perfecto y completo. Entonces, alguien que es moralmente sin mancha, sin defecto, íntegro, como los sacrificios, también tiene que ver con ser sincero o ser honrado, que tiene que ver con tener la verdad en su boca, la Torah. Entonces, la Escritura dice, sé perfecto como tu padre es perfecto. Somos completos, somos tamín, ¿verdad? En Yeshua, una esposa virgen, sin mancha y sin tacha y sin arruga, él viene a buscar. El remanente dice la palabra que no tendrá mentira en su boca. Sofonía 3, 13, Apocalipsis 14, dice que este remanente no tiene mancha porque no tiene mentira en su boca. Dice, en sus bocas no fue hallada mentira. Verso 5, pues son sin mancha delante del trono de Elohim. Y por último, en Proverbio 18, 1, dice, La gente poco amistosa, ¿verdad?, o egoísta, solo se preocupa por sí misma. Se opone al sentido común. La palabra aquí, oponer, es obstinado. O sea, está en oposición a ti. Todo el que está en oposición a ti se está oponiendo al sentido común. O sea, cuando una persona no puede discernir de que el Abba te ha enviado a llevar un mensaje. Si alguien, por ejemplo, escucha este mensaje y dice que yo soy del diablo. Esa persona no tiene sentido común ninguno. Se está oponiendo a la sabiduría, al regalo, a esta capacidad de poder comprender algo. Simplemente porque así es obstinado a lo que ellos creen. Y muchos de esos obstinados han caído en todo esto que los gobiernos, que son bestias irracionales, que tampoco tienen sentido común. Pueden tener títulos universitarios, pueden tener no sé cuántos años, ser presidentes, gobernantes. No tienen lógica, son irracionales, no tienen sentido común. Y son fieras salvajes que, dice la Escritura, que son como las ondas, como las olas del mar que espuman su propia vergüenza. ¿Usted ha escuchado lo que hablan, lo que dicen, lo que están pretendiendo? O sea, hay que ser muy irracional. Hay que estar no dotado de razón. Porque yo creo que hasta los animales están actuando mejor que los seres humanos hoy en día. Yo pudiera citarle muchos ejemplos, pero yo creo que usted lo ha escuchado. Lo que estamos viendo hoy, y como el mundo se ha contaminado, y la Escritura nos habla de que salen cuatro bestias de la tierra, y que luego sale la cuarta bestia, y que esa cuarta bestia tiene diez cuernos, y que la Babilonia está encima de esa bestia, y que esa Babilonia es madre de ramera, y que le ha dado a tomar del vino de la fornicación al mundo entero. Entonces, tenemos que entender que el mundo entero prácticamente está ebrio. Aquel que es ebrio, que ha tomado del vino de la fornicación, que usted cree, no tiene raciocinio para actuar, para tomar una decisión. Cuando una persona está borracha, está ebria, como dice Efraín, que está ebrio, no puede pensar bien, no puede caminar bien, no puede razonar si lo que está haciendo es correcto. Entonces, todo esto tiene que ver con la Babilonia, con los gobiernos. En otra palabra, y ya para terminar, el Lábanos ha dado este maravilloso regalo del sentido común, que él ha preservado para un remanente, que hoy le ha buscado, que está buscando esa sabiduría, que son las tribus, para llevar este mensaje. Viene el tiempo de los juicios, porque la Babilonia, ¿verdad?, y el anti-mesía y los gobiernos de la tierra, pues están actuando de una manera irracional como animales salvajes, y nosotros, que somos como los pocos, estamos como entre la espada y la pared, y pensamos, somos tan diferentes a todos, y por qué todos son tan diferentes a uno, y es porque él nos ha regalado este sentido común, algo que para ustedes y para mí es como obvio, es como tan sencillo de comprender, pero para ellos es prácticamente difícil. Usted lo ve tan convencido en su mentira que usted hasta llega a pensar, pero cuidado si soy yo que estoy mal. No, no es así. Esto es algo que el ojín, esta capacidad de comprender el tiempo, de comprender lo que va a venir, lo que va a pasar, de prepararlo, ¿verdad?, de que usted no caiga en la trampa, es un escudo, es una protección para aquellos que están completos en él. Está hablando de la casa de Israel, aquellos que él ha llamado de entre las naciones, el remanente, porque una cosa es Efraín y una cosa es el remanente y eso ya yo lo he explicado anteriormente. Si tú estás entendiendo todo esto y cuando tú ves las noticias, tú dices, no puede ser, ¿cómo es que la gente está actuando de esta manera?, ¿cómo es que no comprenden?, ¿cómo es que este pastor actúa así?, ¿cómo es que las ovejas le creen?, entonces tú tienes el regalo del tushiyah, esa capacidad, esa voz interna que te habla y que te dice, esto está mal, no lo hagas, esa voz en ti es la voz de Yeshua que va más allá de darte sabiduría y entendimiento, es que te habla, es que te convence, es que tú estás ahí y tú sabes que el camino por el que tú vas es la verdad y que no importa que el mundo entero vaya en contra de ti, esa voz no te permite echar un paso atrás sino hacia adelante. Amén. Muchas bendiciones, hermanos.